Paraíso escondido En tan bello lugar de paraíso escondido Me sentía divino porque estaba contigo En tan bello lugar de paraíso escondido ö Paraíso escondido fue nuestro testigo Cuando yo te besaba la orella del río Paraíso escondido fue nuestro testigo Cuando yo te besaba la orella del río Me sentía divino porque estaba contigo Es un bello lugar de paraíso escondido Me sentía divino porque estaba contigo Me sentía divino porque estaba contigo Es un bello lugar de paraíso escondido Yo me sentía divino porque estaba contigo Esta bella lugar de paraíso escondido ¡Ahora, ahora! ¡Anda, mi negra! ¡Anda, mi negra! ¡Anda, mi negra! ¡Báralo, báralo, son! Me sentía divino porque estaba contigo Esta bella lugar de paraíso escondido Me sentía divino porque estaba contigo Esta bella lugar de paraíso escondido Me sentía divino porque estaba contigo Esta bella lugar de paraíso escondido Me sentía divino porque estaba contigo Es más bello el lugar de paraíso escondido Y eso es para bailar y gozar Sabrosito eso Ese mazo Grandísimo Vivo para ti Baila Rojo Gómez, baila Rojo Gómez, eso Amigos de Tantahuicapa, de Juárez, también vayan saludos Allá estaremos el 22 de marzo Los saludos cordiales para Barrotes, lana Eso Yo sentía divino porque estaba contigo Es tan bello el lugar de paraíso escondido Me sentía divino porque estaba contigo Es tan bello el lugar de paraíso escondido Me sentía divino porque estaba contigo Es tan bello el lugar de paraíso escondido ¡Adiós!